Pues parece que al fin he logrado notar ese mágico truco de transformación que convierte un bostezo de un día habitual en la intensa emoción de una escena de acción Bajo un cielo en que nunca estaremos en paz decidí echarle llave a mi corazón y aunque de esa manera logramos vivir, melodías nos atrapan en esta ciudad Deseé tener alguna indicación muy pequeña entre tanta luz que me diga hacia dónde ir Los paisajes que hay por descubrir, uno a uno con cinta envolveré como un souvenir los voy a coleccionar cuando camino hacia nuestro hogar Me saluda cada nueva estación, me caen unas lágrimas de emoción Cómo comenzar a describir el camino que me diste hacia nuestro hogar Andando, andando y a veces casi trotando Corriendo, 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 lo mejor iré caminando Por el camino que va hacia ti Pues parece que así tiene que suceder Cada día que pasa es más natural Cuando busco evidencia de que esto es real, melodías nos conectan Así como tú, con tu mano amable me haces entender Que no tengo por qué dudar, quiero estar para ti también Tantos viajes cuando hubo que recorrer Para así lograr encontrarnos tú y yo No sé de tu ayer ni tu mañana más hoy Caminaremos hacia nuestro hogar Cuando ha habido lluvia torrencial Ha sido tu sonrisa la que me salvó Aunque estemos en la luna o más allá Hay un camino hacia nuestro hogar Andando, andando y sin darme cuenta trotando Corriendo, 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 me da vergüenza iré caminando Por el camino que va hacia ti Los paisajes que hay por descubrir Uno a uno con tinta envolveré Como un souvenir los voy a coleccionar Cuando camino hacia nuestro hogar Me saluda cada nueva estación Me caen a más lágrimas de emoción Como comenzar a describir el camino que me diste hacia nuestro hogar Tantos viajes cuando hubo que recorrer Para así lograr encontrarnos tú y yo Hoy, tu ayer y tu mañana adornarán el cielo de camino a nuestro hogar Los paisajes que hay por descubrir Con la mejor cinta los envolveré Hasta en el confín del universo sé que hay un camino hacia nuestro hogar Andando, andando, andando iré Projié, soy digno, que fue atrevé Atré después Por el camino que va hacia ti Corriendo, corriendo Otra la emoción Caminando Por el camino que va hacia ti Oh, 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 oh